¿Cuál es la fuente de inspiración de las canciones de Interpuesto? Por lo regular es el amor y el desamor, pero también tenemos temas muy controvertidos de los que a veces nadie se atreve a hablar. Más que nada, por ejemplo, tenemos un tema que se llama Madre Soltero, es de los más destacados. Y en el último material de Fantasma Eléctrico tenemos un tema que habla de un problema muy crudo, se puede decir, que ha sido encajonado bastante tiempo. Estamos hablando de un problema familiar cuando hay abuso sexual por parte del padrastro, la hijaza, la redundancia. Entonces son unos temas que a veces no te imaginas y al oírlo sientes, dices, ¿qué anda? ¿Por qué? Esa onda. Pero más que nada lo hacemos para que la gente no cierre los ojos ante estos problemas, sino al contrario, que los afronte y que esté consciente de que ahí están. El tema de, bueno, los temas que componemos, digo, se van dando así, como podemos hacer, no sé, una canción, digo, o sea, ahí está un banco rojo acá, o fulanito el de la cámara uno, este, se peleó con su señora porque llegó borracho ayer y anda crudo y, o sea, cosas así que salen espontáneamente. ¿La idea de darle un contenido más a las canciones de Interpuesto es porque ustedes creen que está muy vacía la idea del rock mexicano? Lo que pasa es que nosotros tomamos las propuestas de lo que vivimos, ¿no? De la gente que así se nos trastocaba. Nosotros también, hay mucha gente que piensa que Interpuesto, porque ya tiene algunos compactos y tiene siete producciones en el mercado, piensa que somos un grupo, unas superestrellas y que viajamos en lumosinas y que vivimos en grandes mansiones. Y, de hecho, pues, mucha, mucha, mucha de nuestros fans se han llevado la sorpresa de podernos encontrar, por ejemplo, en la Ciudad de México, que nos encuentran en el metro, nos encuentran viajando en comida y, de repente, hasta la gente, la gente misma se extraña que alguien de nuestros fans se acerque y nos pida un autógrafo. Lo mismo nos puedes encontrar en un micrófono, puedes encontrar en el metro, por ejemplo, viajando hacia una tocada en alguno de los transportes que tenemos. Mucha gente se ha extrañado que nos ha encontrado en los mercados cuando llegamos a un festival a tocar, nos ha encontrado poniendo en los mercados o en las fondas. Y, realmente, pues, Interpuesto no somos superestrellas, simplemente somos gente haciendo música y música de rock and roll que es lo que nos ofende, lo que hemos aportado. Y, digo, y al final de cuentas son seres humanos, ¿no?, carne y hueso. Pues, sí, sentimos, como todos, ¿no?, sentimos, vivimos, soñamos, comemos, comemos.